¡Ey! Muy buenas a todos, yo soy Creston y muchos me habíais dicho que trajera clase de la SPR porque va muy bien, va al mismo nivel que el Kark según mucha gente y la verdad es que va muy muy bien, es uno de los mejores fusiles de precisión que hay y va muy bien en el mismo combo que el Kark, es decir, tú llevas FFAR más SPR y vas a deletear a media lobby y para muestra pues un gameplay que os voy a traer que es espectacular jugando con mis subs y además las imágenes que estaréis viendo ahora mismo sí que la caída de la bala y la velocidad de la misma pues son muy diferentes a las del Kark entonces no puedes cambiar del Kark al SPR de golpe, yo ayer lo hice y me llevó a un par de partidas a adaptarme pero sí que después pues empecé a bloquearme con él y por eso estoy ahora pues enseñándoos estas imágenes deciros que la SPR es un arma que os va a gustar muchísimo, que todos los que la tengáis subida de aquel boom inicial pues podéis volverla a jugar perfectamente, que está en un gran momento al igual que el Kark y que así pues unas veces jugáis con Kark, otras veces con SPR y otras veces pues yo que sé con la M4 o con la Grau pero bueno, por lo que he visto estos días en los comentarios es una clase bastante querida es un arma bastante querida, no al nivel del Kark porque ya veis que no estaba en el top de las 10 más jugadas pero que la podéis jugar perfectamente para que no sea solo Kark todas las lobbies y vamos a ir ya con esa pedazo de clase que os va a gustar y que vais a ver que funciona muy bien y bueno, al fin me he dado de cuenta de que el marco de la cámara estorbaba en la culata de las armas y lo he cambiado chavales, o sea, poco a poco vamos a ir mejorando decidme todas las cosas que veáis que a mí no me molestan en los comentarios lo primero, llevar silenciador monolítico que ya diréis, coño, siempre es lo primero, silenciador monolítico efectivamente, silenciador monolítico y más en un sniper, en un sniper no nos interesa para nada que se vea el punto rojo aparte de que eres muy vulnerable, o sea, un third party o un tío random que está por ahí cerca tuya y que no sabías que estaba y si te aparece y estás con un sniper en la mano estás muerto pues no nos interesa para nada que nos posicionen rápido en el mapa y que ellos nos empiecen a disparar rápido con sus snipers entonces, lo mejor lleva silenciador monolítico que además nos va a dar alcance de daño y un poquito de precisión después del cañón que lleva, sería el cañón SPR de 66 centímetros vale, el cañón más largo, alcance de daño, velocidad de las balas y un mayor control de retroceso te da un poquito menos de velocidad de apuntar con la mira y un poquito menos de movimiento esto pasa igual con los fusiles cuando tú pones un cañón grande, un cañón largo pues te va a dar más precisión, más control de retroceso porque digamos que la bala pues hace un menor impacto en ti porque está recorriendo todo el cañón y lo que vas a perder pues es un poquito de movilidad pero bueno, es lo que hay que llevar, es el cañón después, láser táctico el láser táctico nos va a dar velocidad al apuntar con la mira estabilidad al apuntar y estabilidad de apuntado al andar láser visible para los enemigos efectivamente, ese es el contra mucha gente juega los snipers sin láser táctico y yo lo entiendo y yo lo entiendo porque cuando tú estás apuntando a una casa y sabes que va a aparecer por una ventana si no tienes el láser táctico puedes estar esperando justo el píxel en la ventana porque no está atravesando el láser y no lo ven pero el tema, el tema real es que eso se soluciona relativamente fácil quedándote apuntando al marco de la ventana vas a ver si te vas a ir por ahí y cuando te salga por ahí pues ya corregir la mira que es un milímetro y le disparas pero bueno, los que no queréis llevar láser táctico pues podéis llevar otras cosillas que os diré luego pero el láser táctico a mí me va muy bien en todos los snipers y en todos los pongos o sea, es junto con el silenciador es el slot más claro que tengo y después respecto a mira, la mira solo 0 SPR 28 milímetros de acuerdo, no la mira de óptica de zoom variable no la recomiendo me pusieron un comentario en el vídeo de ayer o de antes de ayer en el cual que por qué me metía con los novatos que llevaban la mira con zoom variable no me meto con la gente que lleva la mira con zoom variable si lo pareció pido disculpas, pido disculpas a todos de hecho mi contenido yo intento que sea pues lo mejor para la gente que empieza de hecho estoy haciendo cosas que yo no debería de hacer pero estoy haciendo cosas de contenido muy para gente que está empezando y dices tú, coño, que no tienen la grau o que no tienen la galil pues vamos a intentar ayudarles pero bueno, eso, que yo no critico a nadie por llevar la mira de zoom variable solo lo que os digo es que la mira de zoom variable no la recomiendo no la recomiendo porque vas a tardar más en ejecutar ese disparo si tu oponente, tú ponte en lo siguiente si tú disparas con una mira de zoom variable y tu oponente no cuando tú estés preparando el tiro para darle a tu oponente si vas a ser más preciso pero lo más probable es que tu oponente ya te haya metido un tiro o ya te haya creado o ya te haya batido o ya te haya asustado con un tiro ¿por qué? porque no está perdiendo ese tiempo que se pierde con la mira de zoom variable pero bueno, vosotros decidid y llevad la que queráis yo no me meto con nadie por llevar la mira de zoom variable ya solo jodería chavales que yo ahora venga aquí a hacer vídeos para reírme de la peña no, yo vengo aquí a hacer vídeos pues para vosotros, para mí y pues porque me lo paso bien bueno, el tema después llevaríamos la culata que esto sí que yo no lo sabía la XRK SPTAC 208 definitivo yo no sabía cómo era la última configuración de la SPR cuando ayer me la puse a hacer me puse a leer y bueno, pues se lleva esta mira porque te da pues una mayor velocidad de apuntado con la mira o sea, llegas a hacer que la velocidad de apuntado sea similar a la del CAR no es la del CAR y te da mucha estabilidad al apuntar y pierdes un poquito de control del retroceso pero da igual porque vas a apuntar mucho más rápido entonces esa sería la culata que se llevaría la XRK SPTAC 208 definitivo después, para los que no llevéis el láser yo pondría alguna de las ventajas o bien pondría prestidigitación para cargar más rápido aunque el arma se carga muy rápido, la verdad o bien pondría concentración para tener resistencia a este cincimiento aproximarse más a esa similitud con el CAR que es decir, cuando a mí me empata una bala porque no se me mueva tanto la mira y pues porque la concentración pues al final te ayuda a tener un poquito más de alcance un poquito más de precisión aunque ahí no lo pongas claramente es lo que hay o sea, que funciona así entonces yo pondría o concentración o prestidigitación, los que no queráis llevar el láser pero bueno, yo os recomiendo que llevéis el láser deciros que si queréis que traiga más clases que me lo pongáis en la caja de comentarios y que apoyéis los vídeos de clases con likes con eso, con los comentarios suscribiéndose que a mí YouTube me dice este vídeo te ha dado 50 suscripciones este vídeo te ha dado 2 este vídeo te ha dado menos 8 entonces suscribiéndose y dándole a la campanita ahora que estáis aquí en el vídeo para saber que este vídeo os ha interesado de verdad muchísimas gracias y ahora vamos con ese gameplay que es muy sufrido vais a ver una zona que he dejado muy sufrida porque en esa zona no sabemos si llevaban caquita nuestros oponentes o es que eran buenísimos pero la leche esa zona madre dios bueno, gameplay llevan caca llevan caca corona falsa igual a caca o sea, es matemático no tiran UAP nada me están esperando volvemos para reposar hostia me están disparando ataque racimo aliado en marcha te han tirado, eh que hay un cubra al que me van a punchar estáis, estáis, estáis contacto visual UOV enemigo encima bloqueao hola ha latido estamos bien encajao Pablo y yo no marcado avanzad equipo equipo, sube VUICA VUICA, sube por favor por la liana que si no, no se llega acabo de meterle sin jump scope o sea yo le he dado pero el cabrón tiene un helicóptero te han tirado tres, eh vale, vale estoy yendo no vaya a ser que no hay tiempo pinchado nada tío tenemos que traer aquí dos está aquí con Trofi el cabrón viene alguien conmigo ya vamos tiene Trofi la perra entramos todos, eh uno, dos, tres vale, enfrente también hay otro ¡hijos de puta! no se las tienes, eh no es más estoy de vuelta joder, macho joder hay dos ¿dónde, dónde? hay cuatro snipers no, no son nada malos aguanta ahí, ¿crees? me están acribillando te pondrás bien madre mía hay quien sale de aquí ¡UOV enemigo encima! tiempo de contrato agotado objetivo perdido ¡joder! enemigo descendiendo sobre la zona me han dado me han dado me han dado está ya su mal, cabrón helicóptero hostil uf, uf delante miagre yo voy siguiendo al buca a ver si puedo salir de aquí también ya te perdí ¿otro menos? hijo de puta bueno, a mí me van a reventar, eh hay caja de planos aquí abajo lo sabía no, me han tirado, tío da igual bueno, aquí si subís si subís por la cuerda esa sí me podéis salir pero es que si subís por ahí me van a reventar no, ahí hay gente ahí hay dos allí voy a intentar subir por por este hombre pero hay dos en zanetti como flipan, eh no fallan, eh es un problemón son muy buenos, tío un campero son muy buenos con el camper, tío a un tiro a un tiro, eh me ocuparé de y tu lucha habrá terminado te tocas revienta a ese gilipollas oye, te ha dado un aparición espera redespliegue salgo ¿qué? vamos aquí está dentro dentro del garaje, Dani dentro del garaje ya está la mierda no sé dónde está un tío joder ¿alguien puede? ¿alguien puede? ¿dónde? aquí creo que no tenemos para sacar a buika pero que yo estoy aquí mirado bueno agonista calma te pondrás bien hay un chaleco hola ese, ese, ese ahí estás jodido vente para acá si puedes sí, 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 sí hostia si estoy jodido la virgen son los de la torre son los de la torre, eh no, no, tienen que llevar algo por cojones adelante no fallan una, eh ¿qué torre? la de a tres ah, pues yo diría de tirar para allá no, no, claro que hay que tirar para allá pero te va a reventar la torre UAV enemigo encima es, no, no llevan, tío sí, sí, hostia joder llevan, llevan joder sí, diga cogiste el chaleco y nos repartiste placas a ver por dónde cruzo yo, eh toma, espérate, toma no, quédate quieto quédate quieto métete aquí venga yo he dejado tres placas uno, dos, tres VUICA un enemigo desciende sobre la zona mucho cuidado siento el coche ¿y ahora para qué queremos ir al momento? ah, bueno, sí, VUICA, ¿no? yo tengo UAV, eh pinzalo, pinzalo ese es el nuevo en acción UAV aliado encima comenzamos el barrido de radar vale, la tienda hay cuatro hay unas cuatro en la tienda vendedor marcado están los cuatro en la tienda están comprando mierda gente aquí arriba aquí los abatidos vale yo estoy aquí por si alguno si alguien puede voy a ver si llego a VUICA no, VUICA, quédate ahí tiene que quedar uno, suerte madre mía el tundrazo que me he marcado no, no hay ninguno por aquí sí, 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 sí está aquí ¿dónde? ¿dónde está? aquí hay un objetivo muerto abatido pinzalo casi para el precedente vamos a traer dos y voy a tirar luego vale vale gracias uno allí en gas abatido muerto le pegan desde aquí abajo vale tenemos gente en búnker gente derecha nos quedan tres en dos nos quedan dos y uno chavales vale el uno está en el coche vehículo enemigo que es el corona era el corona crackeado voy a vigilar la espalda no se tiene que morir ¿no? UAV aliado encima comenzamos el barrido de radar ya todo el mundo tiene fantasma tú hombre mira mira ahí avanzo allí veo un movimiento aquí arriba me muevo aquí no estaba bajando ¿eh? no, pues ahí va arriba destino marcado avanzado no, porque iba hacia abajo te quiero decir gas en camino la zona segura se ha trasladado mirale aquí veo un movimiento se pegan nos queda uno nos queda uno chavales todos juntos está aquí delante Dani, Dani, Dani UOV enemigo encima ah, vale que voy a ir para allá vale lo stuneo stuneado vuelto a stunear está muerto, tío venga ponnos la última porque no me puedo ir ganando no me puedo ir ganando